¡Gracias a nuestros panas en Blazingworks por patrocinar el vídeo! Blazingworks lleva ya más de 3 años patrocinando al canal, y ofrece servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para obtener ciertos exóticos, completar actividades o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros con más de 30.000 reviews positivas en Trustpilot y un 5 de 5. Como veis tenemos un código descuento WIRED5 y este es el que más os puedo recomendar, así que si os interesa os dejo un link en la descripción. Bendiciones, en este vídeo os vengo a explicar cómo se obtiene Reforma de Arcángel, esta pedazo de Sparrow exótica que a diferencia de otras merece la pena, hay que hacer algo al respecto y eso hace que la Sparrow merezca la pena, puedes vacilar con ella. El único problema es que como Bungie no quería actualizar las Sparrows todavía, a día de hoy la única que merece la pena, se podría decir porque es la más rápida con diferencia, es esta de aquí, siempre puntual. Pero eventualmente Bungie entrará en razón, o sea mejorará las Sparrows o Sparrow 2.0 o lo que sea, y al menos algo que hemos pensado en la comunidad es que podrían hacer que se aplicaran como ornamentos, por ejemplo esta es la Sparrow más rápida del juego, pues le aplique el ornamento de la Sparrow que quiero, pero eso es un tema aparte, en este vídeo os voy a explicar cómo se obtiene esa. Entonces, si nos vamos al apartado de secretos, como veis hay múltiples secretos de destrucción de drones, hay un total de hecho de 6, si no me equivoco, si contamos este que es el final, y como veis nos piden destruir los drones de distintas localizaciones, os traigo aquí todas las 38 disponibles, como veis hay 12 en la estación Serafín, que de hecho está disponible esta semana, pero para poder obtener las que nos faltan, los drones de hecho que nos faltan, hay que obtener una llave antes. Una de las próximas semanas estará disponible, tendremos que ir a hablar con Clovis Bray, bueno con el androida, y si os fijáis aquí abajo tenemos distintas ventajas, una de ellas se llama autorización de seguridad, que nos permite interactuar con terminales para abrir puertas en los campos de batalla, y importante en la misión operación escudo de Serafín, y eso nos permitirá obtener los que nos faltan, los drones de seguridad que nos faltan. Cuando estén disponibles, lógicamente veréis una guía reuniéndolos todos, y también en el otro canal por cierto os he estado subiendo pequeñas guías. Me parece que sigue sin estar bien en la descripción, en este caso 100% os lo voy a dejar en la descripción o en un comentario, así que echadle un vistazo, si no conocéis este canal, aquí os he estado subiendo otra serie de vídeos como las localizaciones de los drones, los encuentros de la mazmorra jugando solo, las localizaciones de las grabaciones, las localizaciones de los amplificadores, y mucho más. Así que echadle un vistazo a este canal porque ahí aprovecho para subir otros vídeos que no puedo subir al principal, porque si no, o serían muchos, o quizás hay vídeos como estos, que son muchos distintos, que abrumarían al canal, así que por eso los subo aquí. Echadle un vistazo a este canal, este canal por cierto lo dice porque me hackearon el principal, que se ve afectado, ya veis que los vídeos pillan muy pocas visitas, pese a que son súper importantes, de hecho la mayoría de visitas vienen de búsquedas de YouTube, la gente tiene que buscar los vídeos, y por eso abrí este para ver si mejoraba un poco la cosa. En cualquier caso aquí los tenéis, y aquí en este vídeo los reúno todos, todos estos vídeos en uno solo, también para explicaros el cómo se obtiene el Asparro. Así que ahí lo tenéis, el cómo se obtiene, cuando estén disponibles los de la estación Serafín, obviamente iré por ellos o subir las guías, tanto en el otro canal como habéis visto por separado, como aquí, reuniéndolos ya todos en un mismo vídeo, así que echadle un vistazo al otro canal, y ahora ir a por todas esas 38 que hay actualmente, porque luego os dará un palo terrible ir a por todas las 50 de golpe. Dicho eso, espero que la guía os sirva de ayuda, y nada, disfrutadlo. No puedo seguir corriendo. No quiero nunca. No puedo seguir aquí. Esto no. ¡Suscríbete a favor. No,aksa Aula. Aquí estamos hablando. Y eso es lo que reciénás. Así que ahora meN los esto todos los牙íjantes, vamos a lazo. Nosotros tenemos aquí eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.